Sí, fueron los participantes de la primera competencia en Laurel Park. La partida es bastante pareja, retrasa un poco Ser Terry, al igual que el número 10, Bill Rose, se quedan entre los últimos. Viene a buscar la punta el tordillo, Scotty Brown. En el segundo lugar se coloca Down Cole. En la tercera posición se moviliza Ready Reward. Más afuera lo hace de Addison Port. Por dentro se coloca Stimulus Maker. Más atrás viene movilizándose, adosado a la balanda, el ejemplar Honor Orthodox. Por fuera se ha colocado Nicky Bird. En las últimas posiciones se quedan Dimi cuando Ser Terry último. Lo hace Seville Road. Recta de enfrente en Laurel Park, 24-1. Es el parcial de los primeros 400 metros. Scotty Brown, el tordillo, mantiene la punta. En el segundo lugar Down Cole. En la tercera posición por la parte de afuera se moviliza The Addison Port, por dentro lo hace Stimulus Maker. Por la parte de afuera, Ready Reward. Más atrás, por dentro, viene movilizándose Honor Orthodox. Junto a él lo está haciendo Nicky Bird. Y siguen en las últimas tres posiciones. Ser Terry, Seville Road último. Dimi cuando. 49-2. Es el parcial de la media milla. Scotty Brown en punto. Ahora por fuera desplazan tanto Down Cole como The Addison Port. En la cuarta posición, Stimulus Maker. En el quinto viene Ready Reward. Desde el fondo, trata de acercarse. El ejemplar número 10 por la parte interior de la pista, Seville Road. 1-14-2 para los seis Fairlands. Cuando ingresan en la recta final, centro de cancha, The Addison Port con algunos problemas. Toma la punta. En la segunda posición se ha quedado Down Cole. Para el tercero viene Stimulus Maker. Está en punta The Addison Port. El número 9 con Sheldon Russell. Para Brittany Russell, la primera de Laurel Park. Es para el número 9, The Addison Port. El segundo es para Down Cole. En el tercero, Stimulus Maker. Cuarto, Ser Terry.